Tiene la cabeza grande que hasta le duele la muela Eñeque ñeque, eñeque ñeque Eñeque ñeque, ese pelado, eñeque ñeque Eñeque ñeque, eñeque ñeque Eñeque ñeque, ese pelado, eñeque ñeque ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡Un carajo! ¡A probar la banca, carajo! ¡Ay, pelado de Cheto y Payá! ¡No quiero tú que me da! ¡No quiero en mi chico chino que a ti te pueda zapar! Yo te caso como el tuyo, y tienes un quijotín Y levántalo a buscar, yo se lo llevo a la luz Eñeque ñeque, eñeque ñeque Eñeque ñeque, ese pelado, eñeque ñeque Eñeque ñeque, eñeque Eñeque ñeque, ese pelado, eñeque ñeque ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá!